Muy buenas noches chicos, espero que estén bien en sus hogares. Hoy, hace 30 años, la película The Dores, que fue estrenada en los cines norteamericanos, está cumpliendo 30 años y es un aniversario histórico. Esta película muestra los grandes acontecimientos de The Dores en su mejor momento y cómo no recordar a la voz icónica de esta historia, Jim Morrison, que fue el vocalista de esta gran banda, esta banda histórica del rock de los años 60 y 70, con su gran característica, voces clásicos y cómo no destacar la tremenda interpretación de Val Kilmer, porque esta película no usaron playback, no, la voz es idéntica a la del cantante original, así que chicos, recordemos a Jim Morrison a través de Val Kilmer, es un acontecimiento histórico porque son 30 años y los 30 años es una fecha que no se borra, que siempre se mantiene en el recuerdo. Nos vemos.